Loli Kai, buena hoja Si, si yo creo que la única que es darle Kai Pero tampoco es que quiera darle Sube, sube, no Ahora voy a subir Kai, estoy muy Muy el limite a los Kai No tengo nada Me va a llegar un guantazo Pero de mierda Pero de panini Concha tu madre Buenardio Buenardio Pégatelos adicionales Que tu tenis compañero por favor No me acuerdo cuanto tenis adicional Pero pégatelos Ay mami mía Ay si, así Así, si Te muestro tu Tu bello facial En el pechito Rey de los macacos Concha tu madre Ahora cuando Dije Por que no le pegó al otro Bueno Bueno Por lo menos haciendo superataque No soy un poco la defensita No se si Pepe, vamos a dejar Eso Ya esta rotación está mejor Ya este turno está bastante nice Comparado con el otro pasable pero bastante, vamos a seguir ahora este de acá, con este vamos a seguir pegándole a este de la cua, estoy haciéndole esa de Goku Super Saiyan 2 AGL, para usarlo contra el FreeStreet o el Viltrum Dogger, es muy bueno ese Goku, a mi me ha ayudado bastante weón, ahí se pegó una adicional, pero porque sí, porque es buena gente, no me acordaba que voy a stunear weón, o sea, me acordaba que voy a stunear, pero no había leído, había leído y dije ¿por qué no sale de stunación? pero creo que era por la vacía weón oh, el turno es bastante clean sigue a stunear al otro, no? no vamos a poner al Rey Macaco aquí vamos a asegurarnos de este Rey Macacue tengo un vestuario tupe y no me acordaba ¿cuál? ¿el Goku? eso, para casa murió, ¿no? sí, sí, murió ya es esta rotación sí que sí esta rotación fue bastante bastante worth vamos a ver la segunda peleita hasta ahora no hemos ocupado de tiempo ya me hubiera gustado tener al Vegeta Super Saiyan 4 el LR, pero no lo tenemos pero pucha que se le va a llegar a la vida ayer la vida déjame ver algo quiero comprobar algo de esto Seiya, ¿dónde dice que es tú, neo? ah, cuando cuando está sellado ya, ya, ya Rey Mono, pues, weón Rey Mono acá Rey Mono este vamos a atacar a este ¿por qué escucho que gritan afuera, weón? pero estoy escuchando que están gritando pero con todo el odio están matando se estarán killiando la gente este creo que es el mío, ¿no? sí, el mío efectivamente exacto bueno, por lo menos tanqueo bien, weón pegate un adicional, por favor no es igual me podría servirse si le subo los kites, weón hola Alejandro, ¿cómo estáis? lo bueno es que este les va a bajar un poco creo que les baja el ataque si no me equivoco sí, les baja el ataque y bueno, el asunto de full power ahí el Rey Macaco Mayor les juro que estoy escuchando que gritan, weón acabo solo de lo de la Nimu ¿qué Nimu? ¿qué Nimu de qué? no sé, yo escucho que gritan chupete tengo miedo tengo miedo por una próxima bomba explosiva inminente en mi ventana, weón o me están callando me están diciendo cállate coso de a ver si me cae un crítico oye, pero estamos defendiendo re bien estamos defendiendo super nice, weón comparado con la pelea anterior mira cuánto tanqueamos, weón mira el tanqueo y ahora nos ponemos mamadísimos vamos ahora les bajamos si no me equivoco un 40% de daño un 40% de ataque creo que les bajamos y nos buffeamos nosotros también era sí, ataque y defensa nos suben un 40% y todos los enemigos bueno, lo mismo vamos a pegar a este ya a este vamos a ver si lo podemos hacer un adicional y podemos tuñarle ya muchas gracias amine 7826 muchas gracias por el follow counter counter in your face bish eso pana goguetita goguetita eso este es el mío no es el mío ojo es el mío tampoco se queda atrás lo da todo jajaja yes lo matamos o no ya, bien a ver si bueno, este lo tenemos sellado pero a ver si lo podemos stunear si le hacemos un adicional vamos, vamos se fue stuneado creo que tiene una high possibility de ser stuneado yes yes mira, pues, weón qué dice pa' casa, hijo pa' casa, lacra y ahora este el de la rotación el que no hace nada pero ahí está de lo último va, bien, bien very nice very nice va a pegarle, ya ahora turnos bastante tranquis vamos a ver la última pelea que se nos viene a ver si lo podemos hacer y esto que ha grabado y se sube el YouTube si no no se sube el YouTube así tenemos video pa' mañana jajajaja ya que no sé qué grabar pa' mañana son pro tips bueno, va a linkear mejor con el Goku ya ya, pero por lo menos este turno lo tenemos listo y tenemos ya próximo el Dokkan Attack así que bastante bien 5 millones 5 millones 5 millones 5 millones puta voy a firmar y cuando tenga piedra voy a tirar una multa y si no sale el Goku voy a llorar bueno pero después voy a tener moneda rojita para poder comprarlo así que no se preocupe hay que esperar la última battle la final battle vamos a ir acá ya vamos a pegarla con este guayín a este de acá por si la mosca y ojalá los tunee porque si no al al Omega le va a pegar de pana ya bueno, estamos quedando sin música pero es mentira vamos a poner música motivacional por favor no lo continuo parece, ¿no? no demuéstrate lo que eres capaz a lo de generado eso Omega no más pega adicionales por favor no pero bueno creo que el Dokkan Attack va a venir con el Gogeta Super Saiyan del compañero así que bien, bien vamos a ver si se pega una adicional oh, lo tuneo bien, bien, bien The Nice hubiera estado bien que hubiera traído este con el Super Atac al 10 para que brille mucho más encima no le subió los Hyden el Hyden no le subió creo que le subió un lado nomás pero lo tengo en la pobreza pero bueno vamos a hacer el Dokkan Attack con el Gogetita ya si dao ¿no? si, si si dao vamos a atacar al al dragón de generado este de acá ay, ojo que en el último turno al al Gogetita no lo he dicho pero está sellado pero nos puede pegar en Nova el Gogetita este Grady Law bueno tampoco es que nos vería un poco ay vamos Gogetita pégate una degeneración pero una degeneración buena ya go man to your ass des a ver a ver pam 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 yeah porque está Gogeta piden le eren su van ah, ¿verdad? ¿ya estoy de renta? está bien pero recuerda que vas a venir cerca del vano del aniversario debería venir como en mayo al principio de mayo porque es así hola Otis oh oh hits hola hola uff mamamía uff lo eliminamos bien bien se lo mando para el lobby le digo chao un gusto te veo en el infierno le pego un crítico y de panapo y ya estamos listos yo creo vamos a bajar el ataque y la defensa nos vamos a bustear algo que tira y vamos a ver no creo que reventemos tanto como el pregant reventamos el nova pero vamos a reventar un poquito ya mmm cualquiera ya algo en cual linkea mejor GT ya aquí tenemos un poco más ya vamos a dejarla acá hombre yo creo que ahora diría que estamos listos no creo que si nos hace un super ataque tampoco diría pegarnos tanto también tenemos el asunto de los counters no nos pegó ningún super ataque que está de buena gente este es mi gogueta no? si a ver cuánto pega mi goguetita con la active un millón y bueno no hizo adicional bueno ahora lo matamos pero el nova podría matarlo no? casi bueno lo matáis o no lo matáis de 7 no lo mató este lo matan? lo maten mira que escena que escena y claro terminamos el super battle de shadow dragon tu hermana saga sin ítem si que si señor y uno de los que nos faltan igual así que está bien está bien bastante nice poder macaco poder macaquee de los macacos y récord sin ítem récord por mucho bien bien cabrón cabrón